El nuevo proyecto anteriormente conocido como Sportinorneo ha presentado en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante su nueva marca del club, Imagen, Nombre y Escudo. Llama la atención la inesperada gama de colores escogida por el club, haciendo un guiño a la esplanada. Hace tres años y llegó un momento en el que había que hacer un punto de partida distinto para hacer un proyecto inclusivo de todo lo que es el balomano alicantino y crear una ilusión en la afición para devolver el balomano alicantino a la élite que es donde ha estado siempre. El equipo ha tomado un nuevo nombre, E.ON, Dios del Tiempo, para ser eterno y recordado entre los alicantinos como el mejor equipo. José Sánchez admitió que el proyecto está inspirado en el pasado glorioso del balomano alicantino. Siete fichajes, de los cuales dos, hay un bielorruso que es internacional, es un portero internacional bielorruso que viene con un hambre enorme de volver a la selección porque ha pasado muy mal el COVID este año en su población y no ha podido prácticamente jugar. Tenemos un fichaje de un pivote ruso internacional y luego hay dos otros fichajes de élite, Emil Feuchman, Juan de Linares y sobre todo Mateos Novais, que ha sido el séptimo mayor goleador de la Liga Sobal con 160 goles, yo creo que es una carta de presentación más que importante. Como así lo ha afirmado el director general, el principal motivo es devolver la ilusión del equipo de balomano a la ciudad de Alicante. Con este nuevo comienzo se incorporarán nuevos jugadores para poder alcanzar el objetivo y poder ascender a la Sobal, siendo el primer paso del club en un largo viaje.